... Estamos aquí para inaugurar una nueva infraestructura del canal de Isabel II, que es esta estación de bombeo de agua reutilizada, que forma parte del plan que pusimos en marcha ya hace unos años para reutilizar las aguas residuales de nuestra región con el fin de hacer una gestión más eficiente y conseguir liberar lo que se llama agua de boca, agua de consumo por parte de los madrileños y, como digo, conseguir hacer una gestión mucho más eficiente de la misma. Con este tipo de infraestructuras lo que hacemos es que el agua que ya hemos usado, cuando sale de nuestras estaciones de aguas depuradas, pues se le da un tratamiento adicional, que es el que hemos visto aquí, y nos permite generar un agua que nos es útil para el riego de zonas comunes, de parques, de jardines, de baldeo de agua, de calles, etc. Y eso nos libera agua bruta, agua que podía ser utilizada directamente para el consumo de los ciudadanos. Este nuevo centro de depuración para suministrar agua reutilizada nos va a permitir, por ejemplo, que en periodos de sequía, cuando hay restricciones al riego de parterres, de parques y jardines, se puedan utilizar el agua reciclada. Bien, esto es una gran noticia, lo que ocurre es que en Leganés casi casi se nos convierte en una mala noticia, y voy a decir por qué. Yo creo que, como todos los vecinos saben, a estas alturas, Leganés es prácticamente el único municipio grande de la Comunidad de Madrid que está fuera del modelo de gestión del canal. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que hemos perdido 11.400.000 euros en metálico por el convenio que han firmado otros municipios, incluidos los gobernados tanto por Izquierda Unida como por el Partido Socialista. Pues hemos perdido esa financiación, 11.400.000 euros. Hemos perdido 18 millones de euros en acciones del canal y además otros 700.000 euros de los dividendos derivados de esas acciones. Para poder dar este servicio, además de estas infraestructuras, necesitamos construir unas redes de distribución de este agua alternativas a las redes normales para todos estos municipios. Y junto a esta construcción de esta estación de bombeo, hemos construido una red de casi 100 kilómetros para llegar a todos los puntos de estos municipios. En concreto, de aquí hasta las puertas de los municipios son 41 kilómetros y después la red alternativa de riego de los propios municipios pues son casi 60 kilómetros más para poder dar este servicio. En el momento en que estas instalaciones entren en funcionamiento y como podemos ver, pues está ya en fase de pruebas, el primer trimestre de 2015, digo que en el momento en que entren en funcionamiento vamos a tener que pagar este agua reciclada. ¿Por qué? Porque en 2006 se firmó un convenio con el canal de Isabel II precisamente para utilizar este agua. ¿Por cuánto nos va a salir a los vecinos de Leganés? Pues en torno a los 600, 700.000 euros al año la factura del agua que se podría pagar perfectamente con los dividendos que aportarían las acciones del canal que no tenemos. ¿Por qué estamos fuera? Pues simplemente porque los tres grupos de la oposición en su momento se negaron reiteradas veces a aprobar en pleno la adhesión al modelo de gestión del canal. En todo lo que es este proceso, como hemos visto en estos paneles, hemos invertido más de 40 millones de euros y nos está permitiendo liberar una cantidad de agua equivalente a la que consumiría una ciudad de 58.000 hogares. Por lo tanto, estamos hablando de una capital media de España lo que estamos produciendo de agua reutilizada y el equivalente de agua de consumo de boca que estamos liberando.